La música y los artistas no conocen de fronteras ni barreras y lastimosamente la pandemia que nos aqueja es así mis amigos mis hermanos por tal motivo la producción del Yopara Musical se une con sus artistas nacionales e internacionales y te piden sumate al acompañamiento del cuidado personal y del prójimo quédate en casa y así nos cuidamos todos y entre todos y recuerden después del todopoderoso lo más importante es la familia es la familia con sus artistas. Somos artistas de Yopará Musical y toda la fuerza del mundo Y a quedarse en casa, a no bajarse a la guardia Leo Vergara en frente de Yopará Musical ¿Qué tal amigos? Soy Jorge Daniel, artista exclusivo del Yopará Musical Y te digo que tengas fuerza, mucha fuerza, que salimos de esta muy rápido ¡Fuerza Paraguay! ¡Arriba a todos con el Yopará Musical! ¡Fuerza Paraguay! Buenas tardes, queridos hermanos paraguayos Jorge Buenaga desde Curuzú, Coateá, provincia de Corrientes, República Argentina Les mando este abrazo chamamecero Y que quedemos todos en familia, que nos cuidemos De esta salimos ante todos, si Dios quiere iba a ser muy pronto Leo Vergara, mi amigo, Yopará Musical, para todos tus oyentes Y vaya para vos, mi abrazo sincero de la calle musical El Yopará Musical y banda juvenil te dicen ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! De la ciudad de Alcanta de la Miel le saludan Nacho Servín Y Nachito Servín Y todos juntos venceremos a este mal llamado coronavirus Y desde la producción de Yoparada Musical Le enviamos la suerte para todos ustedes, mis amigos y mis amigas del territorio nacional En especial la producción de Yoparada Musical Todos juntos venceremos al coronavirus Desde la ciudad Canta de la Miel Vamos todos juntos Y mis ojos te siguieron hasta donde pude ir Una estrella fugaz allá en el cielo Como queriendo poner un telor a mi corazón En la última función de nuestro amor Hola Leo Hola gente, hola amigos de la República del Paraguay Soy Argentino Martínez de los Creole de Tres Lagunas Desde la provincia de Formosa, República Argentina A través de Yoparada Musical, del amigo Leo Vergara Queremos enviar este mensaje para todo el pueblo paraguayo A cuidarse del COVID-19, el coronavirus Aquí en la Argentina también nosotros estamos en cuarentena Y estamos cuidando a nuestros hijos, nuestra familia Y también queremos que los hermanos paraguayos también se queden en casa Y a cuidar de la familia Y bueno, queremos enviarles un mensaje de esperanza, de fe Y a través de Yoparada Musical Enviamos este mensaje, así que el cariño para todos Y a cuidarse, a cuidarse y a quedarse en casa Decirle, cuidarse, cuidarse en casa A quedarse en casa Eso, chao, chao Chao Somos los vocalistas principales de la banda Revelación de Cacupé Víctor y Mario Artistas exclusivos de Yoparada Musical Le pedimos a los paraguayos, en especial a que se queden en casa Que esto va a pasar muy rápido Arriba Paraguay De parte de Yoparada Musical Pedrito Ruiz Díaz y Cielito Te decimos Quédate en casa Ya yo tu papá y te llegamos a la mitad Que suene Cielito el acordeón Que suene Cielito el acordeón ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Mario Andrés Morínio, uno de los vocalistas de Sueños de Amor Para pedirle a todos los paraguayos que se queden en casa Te lo dice la gran banda joven de Juan de Mena, artista exclusivo de Yo Pará Musical Arriba Paraguay y que Dios y la Virgencita Azul de Cada Coupé las bendiga siempre Hola mis amigos, les saluda Fabiana Amarilla, vocalista de Esencia de Amor desde Buenos Aires, Argentina Bajo la producción de Leo Vergara, Yo Pará Musical Le quiero mandar un saludo muy grande a toda la República del Paraguay, a toda la gente del Paraguay Y decirle que vamos a salir muy pronto de esto, a tomar conciencia y a quedarse en casa Arriba Paraguay, Esencia de Amor, arriba Buenas tardes, Cailletino, Valaporte, Paco Villana, amigos, ya veo amigos, Leo Vergara Que soy amigo, lo que todo el dinero Siempre lo voy a apoyar La gente del Paraguay Básate con mucha fuerza entre ustedes Estados Unidos Estamos en Buenos Aires, España Beis amigos, como nos hablan ahí, yo traigo el video Cailletino, cailleta de aquí No hay gente normaliza pa' irme, ya que está pa' gente ¡Gracias!